¿Quieres jugar? ¿A las doce de la noche? No ¿A qué quieres jugar? Carretera Hace tanto que ando en carretera Que cuando pase el puente a donde llegas No sabré si es la frontera Carretera Carretera de la vuelta Consintiendo la vergüenza Y pidiendo cena Carretera Carretera Hace tanto no estoy en mi tierra Que la besaré aunque no me quiera Y después sea lo que sea Carretera Carretera de la vuelta Una pura línea recta A donde no me esperan Carretera 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 de la vuelta Consintiendo la vergüenza Y llegando a penas Carretera de la vuelta Carretera de la vuelta Carretera de la vuelta Once Carretera, carretera de la vuelta, una pura línea recta, a donde no me esperan. Carretera, carretera de la vuelta, consintiendo la vergüenza y llegando a Atenas. ¡Suscríbete al canal!